Te iba a preguntar Cuéntame una anécdota que tengas De chiquillo, del barrio, algo gracioso De algún concierto, de alguna que haya salido mal Pero ahora te rías Que se te venga a la cabeza, no sé Pero mía, de concierto, de chiquillo no hacía concierto No, no, de concierto de la vida, de lo que se te ocurra Buah, yo que sé, tío No sé, pero Yo que sé, tío, que hacías Mira, pues una, es que también, es que no puedo contar cosas Porque lo puede ver mi hijo, tío Y lo que iba a contar es muy light Pero lo puede hacer él Y es que no Bueno, lo voy a contar, mira Yo vi la peli del buen hijo con mi hermano La peli de Macaulay Culkin Y el hijabut No, no sé si la habéis visto Pero bueno Es una peli de un chaval que se queda huérfano Y entonces se va a vivir con sus tíos, no sé qué Y pues su primo es muy pieza Y entonces en la película hacían una cosa que era el señor autoestopista Que era que construían un, cogían un maniquí Lo vestían y es como si te vas a un puente de la M30 Yo lo hacían en estates Y lo tiraban O sea, provocaban un accidente que moría Peña O sea, una movida que se te iba a la olla Yo no soy un psicópata Era un chaval cabrón Pero no era un psicópata Entonces no se me ocurría Tirar un muñeco por una Y provocar accidentes Que mis padres fuesen a la cárcel Muriera gente O sea, era gamberro Pero era un psicópata Entonces nosotros creamos una modalidad Que era que cogemos un muñeco Le poníamos una almohada Unos pantalones O sea, creamos un muñeco de trapo Si tú pones una almohada Y le pones unos pantalones Le atas Le llenas de sudadera La sudadera Le atas con calcetines Y íbamos en un segundo piso Le atábamos con la cuerda de tender la ropa Somos tres hermanos Yo le saco a mi hermano mediano dos años Y al pequeño ocho Entonces cogíamos el muñeco Lo poníamos en el balcón Mi hermano pequeño Que en esa época tenía seis, siete, ocho años Decía ¡No! ¡No me tires, por favor! Y hacíamos Tiramos el muñeco Entonces la gente pasaba, tío Y... Le había dado mucho un ataque al corazón Y una vez mi vecina Encima salió del portal Porque al final Si tú ibas por fuera Era un muñeco atado, ¿sabes? Sin cabeza O sea, era más... El susto podía ser de un segundo, ¿vale? No de... No de más Era un segundo Pero mi vecina Que tenía relación con nosotros Salió por el portal Y claro, del portal es otro rollo Pero del portal es que tú vas a salir Y oyes al niño pequeño Que conoce su voz ¡No! ¡No me tiréis! Y caía, chaval Eso es una puta light Porque no hay dolor Ni nada para nadie Ni nada Y... Y... Y es graciosa Pero si la hace Alguno de mis hijos Pues... Les tendré que... Les tendré que castigar, ¿sabes? Entre mí, ¿sabes? Espero que no lo vea Porque si no va a decir Mi vieja, por suerte No le cuéntate las móvidas A... A... A mis niños Para que no las hagan No... No le cuéntate las móvidas No le cuéntate las móvidas No le cuéntate las móvidas Gracias.